A ver, vamos a ver el primer ejercicio, a ver, hay una fórmula que se llama desigualdad triangular, que dice que el valor absoluto de A, de la suma de dos números, siempre será menor o igual que la suma de los valores absolutos de ambos números. Y es fórmula, bueno, claro, es que es lógico, ¿no? Porque si los números son positivos, siempre, siempre que los números A y B sean positivos, entonces, esta fórmula, lo que sale en el primer miembro será igual a lo que sale en el segundo miembro, siempre que sean positivos. Pero si uno de ellos es negativo, por ejemplo, el B, si es negativo, acá se van a restar, pues. Y por eso es que hay la posibilidad de que este miembro izquierdo sea menor que el miembro derecho, para todo A y B que pertenecen a los reales. Ahora, si nosotros analizamos, nos damos cuenta de que es la suma de estos dos, está acá, 2X más X es X, menos 2 más 1, menos 1. Entonces, ya podemos decir con toda seguridad que A y B, o sea, X pertenece a los reales. Número 6. Aquí dice, hay a la suma de los valores enteros que verifican la inequación. Tenemos que graficar la recta numérica. Y aquí hay que partir la recta numérica. Para eso, se acostumbra a igualar a cero cada valor absoluto, o sea, así. X es igual a cero, y la otra es X menos 2 es igual a cero, entonces X es igual a 2. Estos son los puntos críticos. Acá es cero, y acá está el 2. Entonces, la recta numérica ha quedado dividida en tres intervalos. Uno es desde menos infinito hasta cero abierto. El otro, si acá el cero es abierto, acá será cerrado. A cero hasta dos, abierto, entonces acá el 2 será cerrado. ¿Para qué? Porque hay que asegurar de que la reunión de los tres intervalos tiene que siempre dar toda la recta numérica. Ya, lo que estamos haciendo acá es dividir la recta numérica en tres intervalos. ¿Y quién es el que define el número de intervalos? Bueno, la cantidad de valores absolutos que hay. Si hay tres valores absolutos, serán cuatro intervalos. Si hay dos valores absolutos, serán tres intervalos. Porque cada valor absoluto arroja un punto crítico. Ahora sí, vamos a ver. A esto le llamamos zona 1, zona 2 y zona 3. Es que lógicamente el conjunto de solución va a tener que estar enmarcado en cualquiera de estos tres intervalos. O en la reunión de los tres, o en la reunión de dos intervalos, o puede ser un solo intervalo. Puede ser un solo intervalo, puede ser un solo intervalo, no considerando a uno o dos puntos críticos, o a ninguno. Entonces, vamos a analizar la zona 1. ¿Qué se hace aquí? Se introduce un valor de la zona 1. El más sencillo. Voy a introducir al menos uno. Ya sabemos que aquí vamos a aplicar esto. El valor absoluto de x es x. O sea, igualito. Sale igualito si es que x es mayor o igual que cero. Pero será igual a menos x si x es menor que cero. Entonces, el valor que introduzcamos acá, tiene la finalidad de ver si la expresión que está dentro de las barras es positiva o es negativa. Si es positiva, sale así. Si es negativa, sale así. A ver, menos uno. Ah, claro está que si al reemplazar este punto en el valor absoluto, la expresión que está dentro de las barras es negativa, no solamente será negativa para menos uno, sino para los demás elementos de la zona. ¿Ya? Eso hay que estar seguro. Como este número, reemplazándolo acá, sale negativo, entonces acá diríamos que sale tres por el valor absoluto de x, que será menos x. A ver, reemplacemos el menos uno aquí. Menos uno, menos uno, y menos dos son menos tres. La cantidad que está dentro del valor absoluto es negativa. Por lo tanto, tiene que salir al revés de lo que está adentro. O sea, al revés sería dos menos x, menor o igual que seis. Entonces acá sería menos cuatro x, menor o igual que cuatro. Entonces, x es mayor o igual que menos uno. Interceptando este intervalo con la zona. La zona está acá, acá está el menos uno. Cerrado. Vamos a interceptarlo. A suficientemente está ahí nada más. Si interceptamos x mayor o igual que menos uno. Vamos a repetir ahí, nos vamos a poner ahí el uno. Ahí está. Con la zona, ¿qué nos quedaría? Lógicamente nos quedaría la solución parcial. La solución uno. Solución uno será igual a quién? Bien, desde cerrado y menos uno hasta abierto el cero. Es abierto, ¿no? Veamos la zona dos. Igualmente, reemplacemos un número de la zona dos. Yo voy a reemplazar el cero que está facilito. Cero. Ah, sale tres x. Más. De la zona... Ay, me equivoqué. Ah, no se ve. A ver, a ver. No, no, no. Me he equivocado. A ver. Un valor de la zona uno sería el menos uno. Ah, saldría tres por menos x. Más. Ahora, reemplacemos un valor... Un valor de la zona dos. ¿Qué estoy haciendo yo? Estoy acumulando. En la zona dos. Ya, está bien lo que estaba haciendo. Un valor de la zona dos sería cero. Sería tres por x. Acá sería cero menos dos. Ah, negativo. Si es negativo, sale como dos menos x menor o igual que seis. Acá sale dos x. Menor o igual que cuatro. x menor o igual que dos. Ahora sí. ¿Dónde está x menor o igual que dos? Si interceptamos x menor o igual que dos con la zona, nos da la siguiente solución parcial. Sería la solución dos. A ver, interceptemos este intervalo con la zona dos. Si interceptamos, saldría cerrado en cero, abierto en dos. ¿No? Eso es lo común que tiene la zona dos con este intervalo. Vamos con la zona tres. En la zona tres, tendríamos, a ver, que reemplazar un valor de acá. Reemplacemos el dos. Si reemplacemos el dos aquí, sale simplemente tres x. Si reemplacemos el dos aquí, también tendría que salir x menos dos. Menor o igual que seis, dos x menor o igual que ocho, x menor o igual que cuatro. Interceptemos este intervalo. ¿Dónde está cuatro? Vamos a ponerlo por acá exageradamente. Para que no nos interfiera. Aquí está cuatro. Menor o igual que cuatro es para acá, ¿no? Vamos a ponerlo para abajito así. Así. Interceptándole el conjunto verde con el intervalo, con la zona tres, ¿Qué nos quedaría? La solución tres. ¿De dónde sería? Desde cerrado en dos hasta cuatro cerrado. Entonces, aquí sería reunir todos, ¿no? La solución total será la reunión de la solución uno con la solución dos, con la solución tres. ¿Ällamos a la solución dos, con la solución tres. ¿Qué nos quedaría? Sí. ¡Gracias!